con participación de las grandes figuras mundiales representantes de 66 países más de 3000 deportistas aquí el acto inaugural con presencia de Agustín Moreno presidente de la federación Jorge Ovidio González el gerente también el alcalde Gutiérrez de la ciudad de Medellín el público que acompañó esta cita la presencia de Mariana Pajón que de por sí arrastra de Carlos Mario Quendo medallista olímpico y de todos estos jugadores corredores hoy que alcanzaron gran figuración mundial que están pues en el camino hacia Río y que participan acá en este mundial las competencias abrieron en las categorías menores ya durante el fin de semana este viernes clasificatorios y durante el fin de semana lo que tiene que ver con la élite ya para la entrega de las respectivas medallas confiando que los colombianos que son favoritos que por estar en casa pues tienen ese aspecto que les puede favorecer digamos que confiando en que haya una muy buena presencia de los nuestros en la pista Challenger Antonio Roldán Betancourt se le dio inicio al mundial de BMX que se llevó a cabo en Medellín este gran espectáculo del bicicloss irá hasta el 29 de mayo en total fueron 40 países que participaron con niños y niñas de las categorías de 5, 7, 8, 9, 10 y 11 años y también adolescentes las naciones que más brillaron fueron Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña por Sudamérica estuvieron Argentina y Ecuador peleando algunos oros la delegación colombiana no tuvo una buena tarde pero al final algunos corredores lograron medallas de plata y bronce así con este gran semillero de biciclossistas se le dio inicio al mundial